Por más de 50 años, la guerra impidió que los gobiernos dedicaran más esfuerzos a la educación. En 2010, se encontró que, a pesar de los avances en cobertura, todavía faltaba mucho en calidad. Además, la educación básica no era gratuita. Los niños iban muy pocas horas al colegio, la construcción de aulas iba a paso lento y solo el 37% de los jóvenes lograba tener educación superior. Siete años después, logramos cambiar esta realidad. Hoy, millones de niños tienen la posibilidad de recibir una buena educación, gratuita y en espacios diseñados especialmente para ellos. Niños que, sin importar su condición económica, pueden convertirse en jóvenes pilos, seguir estudiando con apoyo del gobierno y alcanzar sus metas y sus sueños. Para lograrlo, lo primero que hizo el gobierno fue darle a la educación la importancia que se merece. En los últimos cuatro años, ha sido el sector que más recursos recibe de la nación. En total, en los últimos siete años, se han invertido 212 billones de pesos en educación, una cifra histórica que es casi el doble de lo que recibe el gobierno nacional por impuestos al año. Ese dinero se ha invertido básicamente en tres aspectos, acceso, calidad e infraestructura. Para los menores de cinco años, el gobierno creó la política, que ahora es ley, de cero a siempre, que ha permitido atender gratuitamente a más de 1 millón 200 mil niños. La meta es llegar a 1 millón 500 mil en el año 2018. Por otra parte, asistir al colegio es gratis desde el año 2011. 8 millones de niños estudian desde transición hasta el grado 11 sin pagar un peso. Y gracias a la jornada única, por medio de la cual estamos ampliando la jornada escolar diaria a 8 horas de clase, están empleando mejor su tiempo. Ya hay más de 500 mil estudiantes en jornada única y esa cifra sigue en aumento. Para que esto suceda, es necesario tener más aulas. Por eso el gobierno se propuso construir 30 mil nuevas aulas antes del año 2018. Hacerlas al ritmo que traíamos antes de 2010 nos hubiera tomado más de 60 años. Pero gracias a la gran inversión del gobierno, estarán todas listas en construcción o contratadas en ese año, en el año 2018. Especial atención le hemos dado a los docentes para darles oportunidades de formación, mejoramiento y especialización. Ellos son fundamentales para mejorar la calidad. El resultado de todos estos esfuerzos salta a la vista. Colombia fue uno de los tres únicos países que mejoró en todas las áreas de las pruebas PISA de 2015. Además, el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber 11 ha mejorado de manera importante. Y también el índice sintético de calidad educativa con el que medimos el desempeño de cada colegio. En cuanto a la educación superior, el año pasado logramos que uno de cada dos jóvenes tuviera acceso. Y vamos a seguir aumentando esa proporción. El ICTEX ha aumentado su oferta de créditos educativos. Y Ser Pilo Paga tiene hoy a más de 30.500 pilos de los estratos más bajos estudiando en las mejores universidades del país. Nuestra meta 2018 es que sean más de 40.000 pilos en todo Colombia. Para que no estemos condenados a repetir la historia de nuestro conflicto, tenemos que asegurarnos de no repetir sus causas. Y la mejor forma de hacerlo es llevar educación de calidad a todos. La educación abre la puerta a las oportunidades y reduce la desigualdad. La educación abre la puerta a las oportunidades y reduce la desigualdad. La educación abre la puerta a las oportunidades y reduce la desigualdad. Gracias.